Y si yo fuera fuerte y tenaz, o al torre feudal me iría de ti Después de decir ya no te amo, no te quiero, ni me importa tu querer Debería llorar, y a mis pies suplicar, te haría sufrir Pero torre feudal aunque quiera, no puedo ser Y si yo fuera fuerte y tenaz, sería capaz de hacerte llorar Diciendo así ya no te amo, no te quiero, ni me importa tu querer Debería llorar, y a mis pies suplicar, te haría sufrir Pero torre feudal aunque quiera, no puedo ser Yo no te amo, no te quiero, ni me importa tu querer Debería llorar, y a mis pies suplicar, te haría sufrir Pero torre feudal aunque quiera, no puedo ser Pero torre feudal aunque quiera, no puedo ser Pero torre feudal aunque quiera Y a mis pies suplicar, te haría sufrir Pero torre feudal aunque tu quiere ganar Todre pañriftal tendrá Tokyo Y a mír 누가 grabato mucho Yo no te amo種, papá documenting No te amo, mamá ¿Para qué happened a ti? No me importa, Lucas Pero do Gracias. Gracias.